Gracias, un gusto saludarles. José Luis Matamoros me acompaña en estos momentos ante el Ministerio Público. Se ha interpuesto formal denuncia contra dos profesionales del derecho, los cuales serían los culpables de no inscribir la nueva Junta Directiva del Estené y dejando así de esa forma, sin valor y efecto, todo el sistema de votación que se dio en tiempo y forma y elección de esta nueva Junta Directiva y dejando a don Miguel Aguilar como presidente del Estené. ¿Contra quiénes es puntualmente esta denuncia que se ha presentado ante el Ministerio Público en estos momentos? Sí, gracias por el poder, señor. La denuncia es contra la señora Vilma Celaya Ferrufino, quien ostenta el cargo de secretaria administrativa, y contra la abogada María Gualdina Martínez, quien ostenta el cargo de jefe de departamento de organizaciones sociales. Se presenta la formal denuncia por el injusto penal de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. No sé, por razones que desconocemos nosotros, estas señoras no nos han querido inscribir en el libro, que solo es de un trámite del Ministerio del Trabajo. Por ende, venimos al Ministerio Público para que ellos nos puedan ayudar a averiguar cuáles son las razones por las cuales nosotros no estamos inscritos en el libro de la Dirección General del Trabajo. ¿Es por un capricho o por estar cubriendo, según denuncia que ustedes mismos nos han interpuesto a don Miguel Aguilar y su grupo por temas ligados a que se puedan dar algunas irregularidades, tal como ustedes ya han denunciado? Este es un ente totalmente aparte de la INE, pero sí se mira la mala fe de estas señoras porque nos han hecho daño, pues porque nosotros no podemos poner un pie en el Ministerio del Trabajo porque la abogada Vilma anda detrás de nosotros. Vamos a la Secretaría, ahí va detrás de nosotros. Vamos a querer hablar con el ministro, ahí va. ¿Le cuida los intereses a don Miguel Aguilar? Es correcto, porque ya nos da mucho que desear y por eso ya acabamos de meter este documento al Ministerio Público para que sean ellos los que investiguen por qué no se da el procedimiento de la inscripción. ¿Qué ha dado como respuesta el ministro del Trabajo, don Carlos Madero? ¿Ella es la responsabilidad o qué no manda el ministro Madero en esa institución? Correcto, nosotros hablamos con el ministro porque ella pidió asesoría legal una explicación de la certificación que había firmado el ministro. Entonces nosotros fuimos donde él y ya él nos dijo que ellas son las responsables porque él ya firmó el documento y por ende quien tiene que escribirnos son estas dos señoras pero no quieren, no sé, porque cuáles son los intereses, será personal o no sé pero que sea el Ministerio Público que se encargue de investigar por qué no nos inscriben. Bueno, muchas gracias. Importante información que se desprende desde el Ministerio Público. Se ha interpuesto por abuso de autoridad formal denuncia contra estas dos profesionales del derecho que elaboran en la Secretaría del Trabajo al no querer inscribir a una de las planillas del Estené, la cual en tiempo y forma ha sido declarada que es la legalmente electa y don Miguel Aguilar que es quien está actualmente junto a Luis F. Ayos. Yo voy con ustedes al estudio.